Escúchate mi peste, Avalon Su, Tell them high, For a moment, Viva come on Otra, otra noche, otra Su mamá escúchame Otra, otra noche, otra Cuéntale, cuéntale Otra, otra noche, otra Suda y disfrútame Otra, otra noche, otra Cuéntale, que te conocí bailando Cuéntale, que soy mejor que él Cuéntale, que te traigo loca Cuéntale, que tú me quieres ver Cuéntale, que te he conocido bailando Cuéntale, que soy mejor que él Cuéntale, que te traigo loca Cuéntale, que tú me quieres ver Cuéntale, oh, oh Póngase las pilas, póngase los lentes Como salvador agente Cierra los dientes y abre la mente Nunca ignorante, siempre consciente Ya le dije, ah, soy el profe de la nueva escuela Así que prendanme una vela Como a los cubanos Vine a ponerle candela De una de otra manera Mariposa Sí, un saludo de Luchito Tanto tiempo, sigo siendo su negrito Aquí con mi gente, hermanos de sangre Si me sienten, tire sus manos al aire Si escuchan mi canto, mi llanto Por lo tanto, le estoy hablando a usted Luchando contra el olvido Canta conmigo si te encanta el sonido Que te conocí bailando Cuéntale, que soy mejor que él Cuéntale, que te traigo loca Cuéntale, que tú me quieres ver Cuéntale, que te conocí bailando Cuéntale, que soy mejor que él Cuéntale, que te traigo loca Cuéntale, que tú me quieres ver Cuéntale, el que sube para arriba No come saliva, sino que sangre Me tengo alambre, mi vida está colgando De un alambre, viviendo pobre nunca más Jamás Los ganos sin salida, como las cánceres acá atrás Un celoso, enemigo cada va a comer Pájaro, desármalo, el cuerpo siempre arájalo Seguro el cramo Las que mueven la piratería Reducirles La energía como batería Su, 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 su Controlamas, continuamos Los mexicanos haciendo daños Que son extraños Los engobiertos como libros Los engobiertos como libros Otra, otra noche, otra Súbame y escúchame Otra, otra noche, otra Cuéntale, cuéntale Otra, otra noche, otra Súbame y disfrútame Otra, otra noche, otra Cuéntale, cuéntale No le cuente lo que pasa, si pasa No me llames, siento con ella en la casa No, no, no Ni casi, ni ahí, debe estar más happy Es tan fácil como un chupa encho y te he hecho un chupo pecho Pechuga tuya, mi rubia nunca vaya a ser mi morelita Olor de rica pero comportándote todo desubicada Estáis agradada por lo que haces Pero cuida tu boquita Hablais muy altita Y la cagadita son un poco sobrecita Saborienta así Pero piensa en mí Pero a mi mitad Nunca me deja en paz Pero nunca siento que la voy a dejar Tenemos ritmo dos Siempre listo Yo me he recibido Listo de los Que te conocí bailando Cuéntale ¡Chique! Cuéntale Que te traigo loca Cuéntale Que tú me quieres ver Cuéntale Que te conocí bailando Cuéntale Que sé mejor que ver Cuéntale Que te traigo loca Cuéntale Que tú me quieres ver Cuéntale Oh, oh, oh Po, 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 po